Bien, seguimos con el tema de eventos y delegados en Cshare 2005. En este vídeo lo que vamos a hacer es crear un nuevo delegado para este evento que teníamos en la clase de empleados. Como os comenté, para hacer una primera introducción al tema de eventos usamos el delegado genérico EventHandler. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro propio delegado para este evento. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, los delegados, al igual que el gesto de tipo, se crean poniendo el identificador de ámbito. En este caso vamos a hacer public, la palabra reservada de delegate. Pues ahora decimos el tipo de dato que devuelve. En este caso vamos a hacer que ninguno. Y escribimos el nombre que le queremos dar al delegado. Datos cambiados EventHandler. Lo de poner EventHandler es porque es algo de, digamos, pues una norma no escrita de ponerle los nombres a los delegados. Bien, y ya entre paréntesis, pues decimos el tipo de datos que tiene como parámetros de entrada. En este caso, pues lo vamos a dejar sin ninguno. Bien, ahora, pues al definir nuestro evento, en vez de decir que va a ser de un tipo delegado enHandler, lo que vamos a hacer es decirle que es de tipo datos cambiados en EnHandler. Bien, esto lo robamos y ponemos nuestro nuevo tipo. y ahora tenemos que modificar esta línea ya que este nuevo delegado no toma parámetros cuando lo hacemos el evento tampoco le podemos pasar parámetros en este caso si compilamos veis que nos daría un error aquí borramos esto ahora esto ya lo tendríamos hecho y lo que tendríamos que modificar es la asignación del manejador para este evento en la clase en el objeto empleados que hemos creado ahora en vez de ser de tipo event handler fijaros que si lo hago más igual me dice que ya es de tipo empleados datos cambiados en handler que era el nombre que yo le había dado al delegado como método que maneja este evento podemos dejar el mismo en este caso en bajo datos cambiados con la única diferencia de que ahora este delegado no toma parámetros por lo tanto este método que le asignamos al delegado pues tampoco vale podemos compilar veis que compila perfectamente ejecutamos y veis que bueno pues que tenemos un resultado correcto es decir cambiamos el nombre en la clase al cambiar el nombre lanza el evento datos cambiados este evento datos cambiados se maneja mediante un método asignado al delegado datos cambiados en handler nos vamos a ese método ejecuta lo que hay dentro del método que es un console.gurisline los datos han sido cambiados que es lo que tenemos aquí y posteriormente pues hacemos un console.gurisline de la clase empleados tu string que básicamente como tenemos aquí abajo lo que hace es pues devolver apellidos como nombre que es lo que tenemos aquí bien en el siguiente vídeo pues como dije profundizaremos profundizaremos en el tema de delegados veremos más profundamente en que consiste un delegado como asignar métodos a los delegados e incluso como tener delegados multimiembros es decir delegados que puedan tener varios métodos se volvemos a intentar Gracias.